En el norte del país, en parte importante, la capa de nubosidad ha ido decreciendo e incluso para estas próximas 24 y 48 horas, en parte importante del norte, esperamos ausencia de nubosidad. Sin embargo, las altas presiones comienzan a ganar terreno y esto se traduce a temperaturas también elevadas para los próximos días. Hay que tomarlo en cuenta y usted ya sabe cuáles son las recomendaciones de mantenerse hidratado, hay que proteger la piel de los rayos solares. Pero bueno, ¿qué esperamos durante este jueves aquí en Ciudad Juárez? Estamos arrancando con 20 agradables grados. Ausencia de nubes que también persiste durante el periodo de la tarde, un cielo soleado con una máxima de 34, ambiente caluroso. Cerramos la jornada con 25 grados y un cielo completamente despejado. ¿Qué esperamos para mañana viernes y este próximo sábado? El protagonista va a ser el cielo completamente soleado. No hay pronóstico de lluvia, pero sí un ambiente muy caluroso. Las temperaturas máximas entre los 35 y 37 grados Celsius, aunque durante las primeras horas el ambiente se torna agradable entre los 21 y 22 grados. Este próximo domingo nace una ligera probabilidad de lluvia, pero solamente en un 20% con cielo medio nublado. Las temperaturas máximas se conservan calurosas entre los 35 y 36 grados Celsius y mínima de 24. 70 Fahrenheit para el paso durante este jueves como temperatura mínima máxima de 93. Más de lo mismo para viernes y sábado. Cielo completamente soleado, abundante sol. Temperaturas mínimas entre los 70 y 72 grados Fahrenheit y máximas de 95 a 97. Sería hasta el domingo donde de nueva cuenta la precipitación esté de regreso, pero simplemente de forma ocasional. 19 grados esta mañana en Chihuahua. Cielo completamente soleado, parcialmente soleado en el periodo de la tarde con algo de precipitación ocasional. Esto simplemente en un 30% que va disminuyendo durante la noche. Simplemente se espera en un 10% con algunas nubes y 23 agradables grados. El panorama para viernes, sábado y domingo. Este inicio de fin de semana la tendencia será el cielo parcialmente soleado. Las temperaturas al amanecer entre los 19 y 20 grados Celsius y máximas de 30 hasta 32. Ligeras probabilidades de lluvia, nada relevante entre un 10 o un 20%. Le recuerdo que estamos en la fase lunar menguante y precisamente mañana viernes 9 de julio a las 8 de la noche con 16 minutos le vamos a dar la bienvenida a la luna nueva. Y ahora amigos yo quiero invitarlos a que vayan a...